Hola carativos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a un nuevo video más en este canal dedicado a la pintura, a la geografía y al arte general. Hoy quiero presentarles el último trabajo que he realizado. Se trata de una decoración completa de un restaurante que muy pronto va a ser inaugurado. Está frente al comisariato, a la comisaría. Se llama Las Perlas. Es un lugar muy bonito y estoy seguro, muy seguro que les va a gustar. Ahora quiero contarles un poquito de cómo fue el proceso de esta decoración. Cómo es que empezamos a trabajar para que se entreguen un poquito de qué nomás se hace aquí en el taller. Para estas decoraciones, yo por lo general siempre trabajo con el programa de Photoshop. Es un programa en el cual nosotros hacemos los diseños digitales, presentamos la propuesta al cliente y él ya nos dice si tenemos que cambiar algo o tenemos que aumentar algo o tenemos que quitar algo. Entonces, siempre trabajamos con Photoshop los diseños en digital para posteriormente pintarlos o decorar o poner lo que necesitemos. Este sistema es muy bueno porque permite al cliente visualizar cómo se va a ver su local, cómo se va a ver su restaurante en este caso. Como ustedes van a poder ver, el diseño no se aleja mucho de la realidad. Inclusive puedo decir que ya cuando se pone en práctica, el diseño en la pintura, en la realidad, queda muchísimo mejor que en el digital. Porque siempre ya cuando se va pintando, pues se puede ir agregando algo más que puede quedar muy interesante. Como en esta ocasión, agregamos unas flores, agregamos unas hojas alrededor de todo el restaurante. Y bueno, no les quito más tiempo. Espero que les guste el video, espero que les guste este restaurante y espero que lo visiten cuando sea su inauguración. Sin nada más que decirles, amigos míos, ¡empecemos por este video! ¡Suscríbete al canal! 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 no van nada de luces, entonces prácticamente así quedó el diseño en digital, como ustedes pudieron ver ya el diseño en pintura es muchísimo mejor, yo creo que quedó muchísimo mejor en diseño en pintura que el diseño acá en digital, porque siempre se le puede agregar alguna cosita más para que quede mucho mejor el diseño, la decoración, para que quede mucho más acogedor, mucho más elegante y mucho más llamativo. Bueno amigos, eso es todo por el día de hoy, quiero agradecerles, si es que se quedaron hasta el final pueden enviarme sus locales, pueden enviarme sus casas, pueden cotizar, podemos conversar sobre diseños y aquí siempre estamos predispuestos para poder realizarles un buen trabajo y hacer un diseño en digital antes de pintarle para que ustedes puedan observar cómo se vería su local con las imágenes que coloquemos. Bueno, eso es todo amigos míos, nos vemos la próxima semana con un nuevo video.